México es uno de los países con más de 60 grupos lingüísticos. Los libros son sin duda una manera de conservar y difundir estas lenguas. Es por ello que la escritora oaxaqueña Nadia López García, también conocida como Nadia Ñusabi, invita al público a leer su libro de poesía, escrito en mixteco, Ticuxicá, que en español significa el tren. El poemario está pensado para niñas y niños, sin embargo, también puede ser disfrutado por personas adultas, ya que representa un recurso para preservar las raíces. La lectura del texto invita a seguir construyendo esos puentes de palabra por los que a través de la poesía nos haga reunirnos con nuestra tierra, con nuestra gente y que busquemos que la palabra, así como las flores, nuestra tierra e identidad nunca mueran.